Moscú, Rusia, Iván Rakitic, centrocampista de la selección de Croacia, aseguró tras caer ante Francia en la final de Rusia 2018 que, duele bastante perder, este encuentro, y de esta manera, lee también, Francia se consagra campeón del mundo por dos de aves al vencer a Croacia Rakitic consideró que las decisiones del colegiado argentino Néstor Pitana pudieron perjudicar notablemente al conjunto balcánico. A su juicio, no hubo falta en la acción que generó el primer gol galo y el penalti que decretó, tras visionar el VAR, fue muy dudoso. Iván Rakitic hablando con el árbitro Néstor Pitana, AFP, es una pena porque no revisa la primera jugada también, la falta, que no es falta, y el penalti es muy, muy dudoso. Y con tres tiros hicieron cuatro goles. Duele muchísimo perder así, comentó el medio del Barcelona, quien, no obstante, felicitó al árbitro y a sus ayudantes, pero aseveró que, los pequeños detalles han sido a favor de Francia. Entiendo que ellos quieren que con el VAR mejore todo, pero si es así tiene que mejorar aún bastante, ayudó muchísimo, pero aún no está perfecto el sistema, indicó. Iván Rakitic durante el partido de la final del Mundial ante Francia, AFP Rakitic consideró en la zona mixta del Estadio Luzniki que el conjunto croata hizo, un gran partido. En muchas fases hemos sido superiores, hay que felicitar a Francia, no pudo ser. Es una lástima, pero podemos estar muy orgullosos porque hemos conseguido que todo el mundo vaya apoyando a Croacia, y eso para un país como el nuestro es muy grande, comentó. Creo que hemos sido, la verdad, muy, muy buenos, merecimos ganar, pero, bueno, esto es así, felicitar de nuevo a Francia y nosotros tenemos que seguir trabajando, aseguró. Iván Rakitic durante el partido de la final del Mundial ante Francia, AFP insitió Rakitic que pueden, estar muy orgullosos, y apuntó que están, deseando ya llegar a Zagreb para disfrutar con toda la gente, en la recepción que tendrá el equipo balcánico. Esta nota incluye información de EFE en esta nota. EFE en esta nota.